Bueno, 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 bueno y volvemos con otro Tier League, muchachos, donde vas con tantos Tier League, pues a mi es que me encanta, me encanta esto, me encanta hacer estos videos de Tier League, no se, yo me divierto, he hecho aquí el rato, aquí hablando de estas peliculillas, recordando películas que me encantaban y que me encantan y que me seguirán gustando toda la vida seguramente, así que vayamos con una película que no hace mucho que la vida, había hace unos dos años tal vez, You are next o algo de eso, tú eres el siguiente, esta película, aquí la tenemos, esta película la verdad es que sinceramente me gustó, me gusta bastante, pero no me parece una, no me parece gran cosa, me gustó, bueno, bueno, no me parece tampoco un peliculón ni nada, pero sí que es la que tiene momentazos estos chulos como la de la batidora, hostia puta, es que, es que es la hostia, o sea, conforme va avanzando la película, va mejorando a montón, Aquí tenemos una John Wick, pero en versión chica, o sea, tenemos a una muchacha que solo porque su padre era un obseso de la supervivencia o algo así, la enseñó, la entrenó bastante bien, ¿no? para sobrevivir, ¿no? en plan supervivencia, y la tía coge una batidora y le bate el cerebro a uno, una pedazo, o sea, me encantó esa parte, ¿eh? Porque yo, next, me gusta mucho, hay algunas cosillas que, ay, porque yo creo que le falla un poco el ritmo, pero, oye, que se mantiene bien la película, ¿eh? Por eso no la he puesto en un top más elevado, porque al principio vamos, bueno, pero luego va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿eh? Y eso es lo que me gusta de esa película Vayamos con otra, que la vi en el mismo... es que recuerdo que la vi en el mismo día que vi esa The Collector, el coleccionista Esta película es crema, ¿eh? cremita, la voy a poner en top, sin pensármelo Me ha encantado muchísimo, me parece una locura Qué peliculón, es que, qué tensión es, o sea, es una película que te mantiene en tensión, que te cagas Luego también, eh, hay muchas trampas, eso me mola, o sea, me encantan las trampas O sea, es que no sé, es que es una película muy, muy chula O sea, es un slasher guapísimo Guapísimo, ahí con sus trampas para osos, cuchillas de afeitar en las ventanas Pinchos por aquí, mira, una hostia, una tortura, sangre, muerte Un peliculón, la verdad, mola un montón Y sobre todo lo que ya te digo, la tensión, el ambiente, todo Todo muy cargado Te sientes ahí, ¿no? te da tensión la película Muy tensa, muy tensa, me mola Aquí vamos con un placer muy culpable que tengo, Style Alive Joder, qué película más mala Es mala, pero, tanto a mí como a mi amigo el Pablo Pablo Escob, que ya lo mencionaba más grave Suscríbelo a su canal, que también tiene un canal, que está muy chulo Style Alive, está muy guapa la película, la verdad, me encanta Es un videojuego asesino Un videojuego asesino, no te vayas a esperar mucho de esta película Porque es una película mala, es mala, es serie B, cutre Pero está muy guay, está muy, muy guay Te echas una risa, es muy entretenida, te diviertas Tienes un momentazo, su flipada, su locura Que ojo, que la película, y ya no solo eso, también es bastante original O sea, lo del, eh, te metes en un juego, el juego está maldito Y, fu, está muy chulo, está muy chulo La verdad, me mola Me encanta, es un placer muy culpable que tengo Me encanta Vayamos con un gran top Porque esto es top indiscutible Hostel, joder, qué maravilla Hay mucha gente que dice que está muy sobrevalorada Yo opino que no, yo opino que... ¿Sabes qué pasa? Que la gente Que esto es un problema, que me toca mucho los huevos Que la gente se esperaba, claro Cuando todo el mundo dice Hostel, ¿no? Te vas a esperar una película Hay mucha tortura, mucha muerte, mucha sangre y tal Que la tiene Tiene sus momentos de gore y tortura Pero la película es lenta Te va enseñando otras cosas Esta película no se dedica solamente a la tortura Y a la muerte y todo eso No va solo eso No se ve solamente eso La película que se va desarrollando Están enseñando unos personajes Estos los otros Se van divirtiendo Como en ese país Pues pasa lo que pasa, ¿no? Donde van A ese pueblo Como secuestran a estos chicos Y todo el rollo Y bueno Es una película que es lenta, sí Pero no es aburrida No es nada aburrida para nada Luego llega su momento Llega su momento en la hostia Cuando llega el momento eso Cuando le corta el ojo con las tijeras A la china esa Toma spoiler, nene Toma spoiler Peliculón Top Me encanta Sus secuelas también me encantan La segunda y la tercera también me gustan Esa sí van más dedicada Más a la tortura Esa van directamente a la tortura Sin tapujo, ¿sabes? Van directos a la tortura Si queréis ver tortura solamente Veros la segunda y la tercera Si queréis ver una buena película Porque es una buena película De terror Pues aconsejo que veáis hostia Porque está muy chula La verdad Así en la tierra Como en el infierno Peliculón también me gusta Me gusta bastante La verdad me gusta Ya ponen me gusta Pero está muy bien Está guapísimo la película La verdad Y hay momentos Chulísimos En el que a lo mejor Se ve ahí en el infierno Y se ve como Como un No sé Una secta satánica ¿No? Así cantando Y da mal rollo Y se ve ahí la secta Ahí como desnudo Esas escenas Que dan muy mal rollo Luego se ve por ahí También a demonios Por ahí Luego el niño ese Raro que es como El hermano muerto De uno de los protagonistas Muy chulo la verdad Muy chulo Luego también los personajes También tienen su carisma Que te cagas Muy guapa la película Me mola Atrapados en Chernobyl Otra película Que debe estar guapísima también Muy interesante Otra película me parece muy interesante Aquí vemos Chernobyl Y todo eso Y luego también Hay momentos de susto Como un momento en concreto En el que me acojoné Porque Para los que no sepáis Yo le tengo fobia a los osos Yo a los osos le tengo fobia Me dan miedo los osos Y hay una escena en el que hace ¡Brrr! Y sale un oso Que miedo me dio esa escena O sea Me asusté Me asusté Bastante Le voy a poner también Me gusta Porque bueno Es una película que está bien Para echar una tarde guay Y ya está No tiene más Pero está guapa La bóveda He visto hace poco Hace nada He visto el vídeo Del amigo Terrorvisión Un canal que recomiendo bastante Hizo una Ha hecho una crítica Mala Hacia esta película Y a mi la verdad Yo lo respeto La verdad Respeto Esa crítica Pero Coño A mi no me parece tan mala La película Sinceramente A mi me gusta A mi me mola A mi me parece muy interesante Al principio Como van a atracar el banco Esto y lo otro No sé Las interpretaciones también Están bastante bien Están muy chulos ¿No? O sea Me encantan también Los fantasmas estos raros Ahí en la bóveda Me mola A mi esta película me mola Sinceramente me mola Es mala Si hay que admitir que es mala Pero a mi me mola La verdad Un placer culpable Puede ser Me mola Voy a ponerle Me gusta La he visto varias veces Incluso Me gusta bastante Me cago en los muertos La página esta Bueno Hemos tenido problemillas técnicos Con la aplicación Ya se ha jodido Ya es que ya Normal Kilómetro 666 Una película también Otro placer culpable Que también la verdad Es que me encanta Me encanta esta película O sea Esta película me encanta Un placer culpable De la hostia O sea Es mala Si pero Chulísima O sea Es que hay una puta locura O sea Es película Tremenda Y vayamos Me encanta Que le follen Que le follen Vomitiva No la veáis Es asquerosa Vomitiva Y sobre todo No paguéis dinero Si la queréis ver Podéis verla Perfectamente O sea Yo nunca digo Que no veáis Una Esa película Esa película Esa película es Vomitiva Así que pasamos Para la siguiente Vayamos con otra basura Otra roña Eh XP3D Le voy a poner también En vomitiva Tío Le voy a poner también En vomitiva Porque que puto asco De película O sea Que cojones Que película es esa Que es eso Eso que es ciencia ficción Eh Una película paranormal Coño tengo la boca seca En fin No tengo ni puta idea De que película Que película estoy viendo La verdad Un asco XP3D Vomitiva La verdad Vayamos con otra mierda La monja Versión española O sea Esta película viene antes De la monja La monja De Penteuare Esta película del 2005 Si no me equivoco Eh Pero que Que quiere que te diga Mira Que le voy a poner Inaceptable Es mala Pero le voy a poner Inaceptable Porque A mi me gustó Yo recuerdo Que cuando la vi Me gustó La volví a ver hace poco Y la verdad No me gustó tanto Pero tampoco me parece Una mierda Ni una basura Y Sinceramente Yo soy sincero Y Me gustó Me gustó la película Pero Le falta algo más Pero bueno Vayamos con Uh Esto si es gloria Esto si es gloria Nightmare Cinema Habéis visto que pronunciación Nightmare Cinema Eh Pesadilla en el cine O algo de eso Un bombazo Es una de esas películas Al estilo Clip Show Pero rollo Serie B Pero Pero no No serie B Cutre O sea Tiene su cutre Si Pero Es Al estilo Ash vs Evil Dead Está guay Está guay Me encanta Es que me encanta Esta película Que te diga La he visto Una flipada Las historias Están increíbles O sea Todas las historias Me gustan Al principio Vemos un slasher Muy divertido Luego vemos Algo mal rollero ¿No? Hay de cirugía Rollos cirujanos Y cosas así Luego también vemos Un Un cura Un cura Matando niños Matando demonios Niños O sea Niños demonios Cortando la cabeza Con una espada Se folla una monja Mira mira Que película Que locura Es una locura De película Nightmare Cinema La recomiendo Pero Al cien por cien Me encanta The Boy Esta película Me sorprendió bastante Me esperaba una cosa Y al final Acabó siendo otra Pero me gustó Me gustó ese cambio Ese giro de ahí Es una película Muy misteriosa De misterio Juega mucho Con el misterio Y tiene su mal rollo Y su momento Su momento De tensión Que mola bastante La verdad Me encanta No le voy a poner En top Hay gente que seguramente La pondría en top Yo no Me cago en la aplicación Vayamos con un peliculón Que esto si se merece Estar en el top Esto si es de top Nene Saul Que decir de Saul Que decir de Saul La primera Todas Todas Me gustan todas De Saul No hay ninguna Que no me guste Todas me gustan Pero si hablamos Del top Top Del top Supremo La primera Venga Vayamos con una mierda Esta La voy a poner En basura Venga Voy a ser generoso Voy a ser generoso La voy a poner en basura Venga No la voy a poner en mierda Tío A mi la pelicula Me sigue pareciendo una mierda Tanto como película Como todo O sea Me parece mierda Me parece una mierda Yo soy sincero Turista Esta película me parece Una película muy infravalorada Me parece una película muy infravalorada Me parece una película Bastante buena Interesante Y No sé Tiene unas cosas Muy Muy locas Que Que se me posiciona Hasta mal cuerpo Y todo O sea Como Como secuestran unos turistas Para abrirlo Y sacarle los órganos Y dárselo a los niños De Brasil Es que Que mal rollo O sea Que mal cuerpo Se me quedó Cuando vi Cuando iban a abrir Ahí a la muchacha Esa Y vemos las condiciones En las que está No O sea Todo muy malo Una puta mierda Y por eso es una película Que me gusta mucho Así que La vamos a poner en me gusta La verdad Me mola Me mola Turistas Vayamos con Bunny Van Venganze Otro placer culpable Porque la película Ya os digo Es mala Pero Comparada con las dos primeras Esta me encanta O sea Las dos primeras No tienen Doblaje español Y ya sabéis Que a mi me gusta Malas películas En doblaje español Con su doblaje Y tal No tengo problema En verlas en inglés Con subtítulos Pero coño Yo prefiero Verlas en español Pero bueno Esta película La verdad es que Me gustó mucho más Me gusta mucho más Esta película Me encanta O sea Me gusta Me encanta Me encanta Y bueno Pues hasta aquí Este tier list Voy a hacer más Seguramente No os preocupéis Muchas películas de terror Muchísimas De la década De los 2000 Pero también voy a pasarme A las de la década De los 80 Los 90 ¿No? Los 70 Como de MTV Muy chula También De los años 70 Pero bueno Vayamos allá Y bueno Pues hasta aquí el vídeo Suscríbete Da like Y nada Me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!